Higno de San Bernardo Que la Iglesia canta en las principales festividades de la Santísima Virgen. Ave Maris Estela, salve del mar estrella, de Dios Madre Sagrada y siempre Virgen Pura, Puerta del Cielo, pues de Gabriel oíste el ave, oh Virgen Sacra, en el mundo de Eva. Da paz a nuestras almas, a los ciegos la vista, las prisiones desata, desvieja nuestros males, nuestros bienes alcanza, muéstrate, Madre Nuestra, y lleguen tus plegarias, al que por redimirnos nació de tus entrañas. Virgen, que al igual no tienes, la más dulce entre tantas, libra el alma de las culpas, haced la pura y mansa, renueva nuestra vida, el camino prepara, y así a Jesús veamos, alegres en la patria. Brindamos a Dios Padre y a Cristo su alabanza, y al Espíritu Santo, una a los tres, sea dada, así sea. Gracias. 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 Gracias.